Pues nada, buenos días y muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. Hoy queremos presentaros el programa, un programa que demuestra que tenemos un modelo de ciudad y las medidas, además, para llevarlo a cabo. Es un programa, este programa no es un brindis al sol, lleva recogido alrededor de 500 medidas, de las cuales una gran mayoría de ellas son a coste cero y medidas, además, que se han puesto en marcha en otros municipios. Estas medidas, pues, es el resultado de cuatro años de trabajo en las instituciones y, además, también, todo aquello que hemos llevado a las instituciones, pues han sido, en una gran mayoría, medidas propuestas por la ciudadanía, por la ciudadanía y por esos movimientos sociales que, como bien sabemos, han… Uy, perdón, me vais a perdonar porque no he quitado el sonido al móvil, y ha sido un error. ¿Por qué no se va a dar? Bueno, continúo con este incidente, ha sido un error de… Bueno, lo que venía contando, que una gran parte de estas medidas que se han llevado a las instituciones han sido medidas trabajadas con la ciudadanía. El programa, pues, lo dividimos en siete apartados, Málaga Feminista, Dinámica, Ecologista, Habitable, Democrática, Social y Diversa y Málaga con Servicio. Estos programas, estos apartados, además, están atravesados por cuatro ejes, feminismo, democracia, equidad y ecologismo. Voy a comentar, pues, tres medidas que, para nosotras, pues, son medidas estrellas, como puede ser la renta municipal complementaria, que garantice el mínimo familiar mensual, equivalente a lo que es Alipren, en esta renta. Comentar que ya se ha puesto en marcha en otro municipio, como puede ser A Coruña, es decir, que es algo que se puede hacer, y que con solo destinar el 0,86% de los presupuestos del ayuntamiento es posible llevarla a cabo. Eso supondría algo menos de siete millones, más o menos lo que podría equivaler a esas ayudas dispersas que hoy por hoy se están dando en el ayuntamiento. También una medida que, para nosotras, es importante, y además hemos trabajado muchísimo sobre ese tema estos cuatro años, es un parque municipal de alquiler social en el ayuntamiento. En Málaga hay alrededor de 10.700 viviendas vacías, 150 viviendas de más son de la Saré. Le hemos pedido reiteradamente al alcalde que, bueno, que se siente con la Saré, que presione, para que ponga a disposición de la ciudadanía viviendas de alquiler social. Hay un problema muy grave en Málaga con el tema de la vivienda. Muchísimas familias, creo que alrededor de mil familias, incluso con las ayudas de alquiler por parte del ayuntamiento concedidas y sin opción de encontrar una vivienda en la que poder destinar esas ayudas. Y es uno de los problemas más graves y más importantes que estamos viviendo en lo que es en Málaga. Y pensamos que es una prioridad darle respuesta a este tema, como bien sabemos. Y otra de las medidas, como es un plan de municipalización y calidad de los servicios del ayuntamiento, como bien sabemos, ahora recién y después de mucho presionar por parte de la oposición, por nuestra parte, desde el minuto uno estamos pidiendo la municipalización de Limasa. Ahora, recién parece que el alcalde está dando unos pasos que parecieran que van en esa dirección, pero también tenemos otros servicios, como puede ser servicio de parques y jardines, los bomberos, que llevan más de dos años con un conflicto importante, y también ahora mismo la policía local. Bueno, yo he comentado así las tres medidas que estrella, pero los compañeros, tanto Isabel Torralbo como Ángel Rodríguez, van a comentar ahora el resto de las medidas, algunas medidas también que nos van a comentar ellos. Sí, bueno, para ser concretos y breves, buenos días. Aparte de estas quince medidas de estrella, por supuesto, nuestro programa es mucho más amplio, pero queremos destacar algunas que tienen que ver, por ejemplo, con el urbanismo y específicamente vinculado al problema de la vivienda y tiene que ver con las viviendas turísticas, las BUD, viviendas de uso turístico, en las cuales hemos propuesto infinidad de medidas durante estos cuatro años y destacamos la moratoria en cuanto a las licencias de viviendas de uso turístico, de acuerdo a la zonificación propuesta por el LOMAO, las tasas, que ya hay una tasa de basura, pero hay otras tasas posibles que se pueden aplicar, y, por supuesto, una ordenanza que funcionara como un plan de uso tanto para las viviendas turísticas como para las actividades a regular en cuanto a su capacidad de absorción en el centro histórico, por ejemplo, y el cumplimiento exhaustivo del PGO para el otorgamiento de cualquier licencia. Es decir, que muchas de las viviendas turísticas no podrán llevarse a cabo si no están en el suelo, o sea, en las condiciones que el PGO exige de acceso independiente a esas viviendas y servicios independientes. Por otro lado, nos preocupa muchísimo el tema del patrimonio, así lo hemos manifestado y, bueno, lo que estamos viendo en la ciudad es un ataque constante y una pérdida de identidad y consideramos que, además de actualizar el catálogo de edificaciones y jardines protegidos, debemos parar las demoliciones automáticamente ya en aquellos edificios que al menos tengan más de 50 años para poder estudiar en profundidad qué valor arquitectónico tienen y qué condiciones también de patrimonio inmaterial y vinculado a la identidad de la ciudad, como ocurrió con el caso de Villamaya, que no tenía protección, que a lo mejor la protección no era tanto arquitectónica, pero por supuesto sí que había una protección de los valores que significa hacia nuestra historia y hacia nuestro patrimonio inmaterial. En cuanto a las políticas de feminismo, queremos destacar dos de ellas y un respaldo mucho más fuerte, mucho más intenso a las mujeres y sus supervivientes de víctimas machistas. Este respaldo se plasmaría en alojamientos, en formación y en renta. Además, aumentar el presupuesto para poder llevar a cabo estas políticas, pero también el personal del área de igualdad para evitar externalizaciones innecesarias y, además, de alguna manera, que se han llevado a cabo en algunos aspectos de forma un poco opaca. En cuanto a otra medida importante, y dada la transversalidad que tiene todo lo que tenga que relacionado con el EGTBI+, creemos que una concejalía que sería más amplia que una concejalía solo de igualdad, sino que incluiría también unos puntos de atención en los distritos de toda la diversidad y una transversalidad en todas las políticas, incluido, por ejemplo, en la contratación pública, en las cláusulas de género y en aquellos aspectos que tengan que ver con cualquier política municipal que afecte a las personas. En el apartado de cultura, hemos querido destacar la necesidad de una red de equipamientos, que muchos de ellos ya existen, pero que puedan ser prestados, cogestionados o decididos colectivamente para su uso cultural. Por otro lado, también, obviamente, incluimos que el Centro de Arte Contemporáneo debe ser un centro de gestión pública directa y estamos, como se ha dicho anteriormente, criticando esa externalización en otros servicios, más allá también en la cultura, donde ni siquiera las instituciones culturales entienden ese modelo porque no es propio de aquello que quiere conseguir un fin general de acceso a la cultura y de desvincularla y desmercantilizarla de cualquier actividad económica. Y, para terminar, otra medida muy importante que, desde luego, se ha hablado mucho pero que nunca se lleva a cabo son los presupuestos participativos en el ayuntamiento y un presupuesto vinculante e importante que debe llevarse a cabo y, por supuesto, las consultas ciudadanas. Y ahora, pues, otro aspecto que nos queda lo va a comentar Ángel. Muchas gracias. Efectivamente, el bloque de medidas que voy ahora a resumir o a introducir tiene que ver sobre todo con la incidencia que tiene el fenómeno del cambio climático a nivel global en la ciudad de Málaga, una de las ciudades más vulnerables desde el Estado español en este tema en cuanto a los efectos que ya hemos empezado a sufrir y que se resumen quizás en unos cuantos datos que quisiera reflejar. Desde el año 95 hasta el año 2016 la temperatura media anual en la ciudad de Málaga ha aumentado nada menos que un grado de 18,5 a 19,5. Y la precipitación, es decir, la lluvia que recogemos en la ciudad de Málaga ha disminuido de 630 milímetros cúbicos al año milímetros al año a 430, que son 200 menos. Yo creo que los datos están ahí, son incontestables. La comunidad científica y la gente joven no están demandando una acción contundente frente al cambio climático y en Málaga ahora, desde luego, se lo va a tomar muy en serio con medidas muy concretas, relativas sobre todo a dos áreas fundamentales, la energía y el transporte. Todo es marcado en una medida esencial, el cambio del modelo productivo. El modelo productivo ahora mismo de la ciudad, como sabemos, está ligado al turismo, es un monocultivo, por lo tanto, es totalmente dependiente y frágil y a nivel económico, a nivel social y de empleo. Nosotros queremos cambiar ese modelo productivo impulsando decididamente el sector de las energías renovables, la rehabilitación energética de edificios y la economía de los cuidados, que nos parecen esenciales, precisamente para provocar una reducción de las emisiones de cambio climático, que en la ciudad de Málaga, además, siguen aumentando justamente desde el año 2012. En la última legislatura queremos destacar claramente que el Gobierno municipal de Francisco de la Torre ha conseguido que la ciudad sea contaminante, sucia y casi inhabitable. En este caso concreto, el dato está ahí muy claramente. Hemos pasado de dos millones y medio de toneladas de CO2 emitidas en el año 2012 a dos millones setecientas, dos coma siete millones de toneladas de CO2 en el año 2016. Esto es la herencia que nos deja el PP y, frente a ello, planteamos también otras medidas concretas, como es la creación de una empresa municipal que cree, que, digamos, comercialice y produzca y comercialice energía de origen renovable 100%. Esto, evidentemente, va a facilitar e incidir en un problema esencial en la ciudad, como es la pobreza energética, pero, sobre todo, va a facilitar que aumente el ridículo 0,91% que actualmente en la ciudad de Málaga se produce de energía renovable. Ahora mismo es un porcentaje por debajo del uno y, desde luego, lo queremos aumentar prácticamente hasta el 10. Esa es otra de las medidas. Concretamente, el sector del transporte ahora mismo supone la mitad justo de las emisiones de efecto invernadero, de CO2 y otros gases que provocan el cambio climático, gracias al modelo desastroso de movilidad que el PP también nos deja en herencia. Y, frente a eso, nos planteamos la creación de un billete único intermodal que permita a cualquier persona viajar con un único billete, como digo, en todos los sistemas de transporte público colectivo y, por lo tanto, de esa forma pueda favorecerse y promoverse, abandonar el uso del vehículo privado, del coche contaminante. Evidentemente, también queremos aumentar las zonas de itineros petonales y favorecer, por supuesto, contundentemente los medios de transporte no contaminantes como pueden ser a través de los carriles bici, las infraestructuras ligadas a los medios de transporte que no emiten ningún tipo de gases. Un último bloque que tendría relación directa también con las emisiones que produce la ciudad de Málaga y, sobre todo, con la agravación de la salud pública por la malísima calidad del aire que tenemos en esta ciudad, es la creación de un bosque urbano en los terrenos de resol, que nos parece esencial que esos 177.000 metros cuadrados se conviertan, por un lado, en una esponja que absorba y limpie el aire que la gente está respirando pero también que fije el CO2 y los gases que provocan el cambio climático en esa materia vegetal. Obviamente, un cinturón verde, una serie de parques forestales que queremos que rodeen la ciudad, empezando por Arraiz Hanal y terminando por los baños del Carmen o otras zonas de la ciudad que no viene ahora el caso entrar en detalle. Los cauces públicos que también tienen que convertirse en zonas verdes de la ciudad por medio de la recuperación natural del cauce de Guadalmedina y, desde luego, la protección y conservación del río Guadalhorce, que ahora mismo es prácticamente un vertedero en sus márgenes y rodeando una gran joya ecológica como es la desembocadura. Estos son los bloques principales con los que pretendemos, desde el Gobierno municipal, abordar el problema del cambio climático, reducir drásticamente las emisiones y favorecer un derecho básico ciudadano, un derecho humano, como es el derecho a la salud, a respirar un aire que no enferme como ahora mismo está pasando en la ciudad. Un último punto que destacaría, desde luego, que también nos preocupa, y ya haciendo un punto y aparte, es el tema de los derechos de los animales. Málaga ahora es una candidatura sensibilizada al 100% con los derechos de los animales, con el maltrato animal que hoy en día se está reflejando en varios aspectos en la ciudad de Málaga, no solamente en los espectáculos taurinos, en los circos con animales, en un zoo cuter como el que tenemos en el Parque del Oeste, en fin, el problema que tenemos en el Centro Zoosanitario, o como se le llama, en la perrea municipal, donde se sigue practicando el sacrificio de animales que se recogen y no se pueden donar, etc. Contra todo eso vamos a luchar, precisamente para garantizar que esos seres vivos, digamos seres animales no humanos que nos acompañan en nuestra vida diaria tengan los derechos y una calidad de vida digna. Muchas gracias. Bueno, alguna pregunta... Hay muchas más medidas. Sí. Hemos resumido... La 15, 15, 15. Hemos resumido... Hemos resumido... Un programa de... Hay más de... Hay alrededor de 500 medidas. Hay 117 páginas. Vamos, es un programa para gobernar directamente, vamos. Tenemos un modelo de ciudad... Tiene una parte también más específica de distrito, en fin. Y por supuesto, bueno, hay muchas cosas que creo que no hemos dicho, pero que queda patente por toda la trayectoria que hemos tenido. Si tenéis alguna duda de algún aspecto concreto, podemos decir lo que vamos a hacer con eso. Clarísimo. Pues nada. Sí, yo creo que sí. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias.